Recuperar un poco lo que se trabajó en el teórico y dar un poco de contexto sobre qué nos interesa a nosotros desde este lugar, desde el lugar de prácticos, desde el lugar de nuestra cápsula del tiempo, desde el lugar de estos episodios que están empezando a construir. Bruno Latour es un antropólogo, filósofo, sociólogo, tiene muchas disciplinas en las que se interesa, pero empezó su camino, su trayectoria como antropólogo de la ciencia. Uno de sus intereses principales, sus primeras investigaciones tenían que ver justamente con cómo producen ciencia los científicos, pero desde un lugar etnográfico, con una propuesta etnográfica, es decir, no epistemológica a nivel, quizás, como lo habrán visto en pensamiento, ¿cómo se llama? El CBC, Introducción al Pensamiento Científico, o como quizás en algunos casos, no sé si ya hicieron COMU3, a mí me tocó, yo la hice con la cátedra de Gassman, y también hacíamos epistemología, pero de las ciencias de la comunicación. Pero no le interesaba tanto desde las epistemologías, es decir, de cómo llegamos a la verdad, cómo producimos conocimiento en esos términos, sino en el laboratorio, cómo viven los científicos en el laboratorio, cómo construyen sus investigaciones desde ahí, en ese territorio. Entonces es muy interesante, porque quizás uno de sus conceptos que a nosotros más nos han servido a lo largo de este tiempo, en la cátedra, es el concepto de caja negra o de caja negrizar, que es de Bruno Latour. ¿Alguien conoce este concepto? ¿Lo habrán escuchado hablar quizás en algunas otras materias? En SEMI 1 lo vimos, creo, con Fernández. ¿Y qué sería la caja negra, o qué es lo que buscamos entender cuando hablamos de la caja negra o de la caja negrizar? Bueno, también puede ser un poco temprano, yo hago preguntas a estas horas, de la madrugada. La caja negra, básicamente, es un concepto que nos permite contar, o tratar de entender los problemas que son complejos, que no podemos terminar de entender cómo funcionan. O sea, vemos causas y vemos efectos, pero no vemos qué sucede ahí adentro. Acá lo que tenemos en la slide es la caja negra de un avión. El otro día estaba pensando, justo piensa, no es inocente, Bruno Latour, su último texto, o el anteúltimo, ahora tiene uno nuevo, el anteúltimo texto se llamaba Dónde aterrizar, que es el que tenemos nosotros para leer. Y el concepto de caja negra, nosotros lo tenemos bastante asociado a la caja negra de un avión. ¿Qué es la caja negra de un avión? Aquella caja donde quedan grabados todo lo que sucede en cabina, por llegar a suceder que el avión cayera, y se destruyera por completo, para poder recuperar qué es lo que sucedió y que hizo que el avión cayera. Entonces, algo que es muy interesante de entender, incluso de este concepto de caja negra, es que muchas veces no comprendemos lo que sucede en un fenómeno hasta que se rompe, hasta que se estrella completamente contra el suelo y se rompe. Y a veces en ese momento ya es demasiado tarde, como para poder salvar algo. Podemos en todo caso deconstruir y salvar algunos pedacitos y reconstruir lo que pudo haber pasado, pero en ese sentido ya es demasiado tarde. Y esto es lo que podemos pensarlo en cualquier fenómeno social, o incluso a nivel tecnológico. ¿Cuándo nos damos cuenta de todo lo que necesitábamos, la electricidad? ¿Todo lo que podemos hacer gracias a la electricidad? ¿Cuándo se corta la luz? ¿O cuándo nos damos cuenta de todo lo que podíamos hacer con internet? ¿Cuándo se nos cae el wifi? ¿De la esternilla al mundo? ¿No sabemos qué hacer? ¿Cuántas veces se cortó la luz y hemos ido igual a intentar prender el lavarropas? A mí me ha pasado mil veces. Como que uno no termina de asociar hasta qué nivel es tan vital determinadas tecnologías. Entonces, el concepto de caja negra, para nosotros es importante por eso, para no dar respuestas simples, para entender la complejidad de los fenómenos que normalmente se presentan de esa manera. Como una caja negra a la que vemos sus efectos, vemos lo que sucede, pero no podemos entrar y deconstruir. Y bueno, eso es lo que tratamos de apuntar en la cátedra. Y como les decíamos también al principio de este cuatrimestre, otra de las frases del Bruno Latour que a nosotros nos gusta mucho, es esta idea de que la tecnología es la sociedad hecha para que dure. Es un artículo que él escribió en los 90, que nos parece también súper interesante para entender la tecnología. Para no disociar la tecnología de la sociedad como solemos a veces disociar. Y pensamos como lo analógico versus lo digital. O la vida real versus la vida virtual. Muchas veces hacemos estas diferencias, dividimos el mundo de esta manera. No, pasa que en Instagram ella es así, pero en la vida real es otra cosa. Como si fuera que nuestras vidas estuvieran totalmente divididas, y en realidad es parte constitutiva de quienes somos. Esto lo estamos retrayendo todo para seguir pensando con este autor todo lo que estuvimos conversando. En ese sentido habíamos conversado sobre, por ejemplo, cómo pensamos. Muchas veces la tecnología, y esto va a discutir un montón Latour, como muchas veces pensamos en la tecnología como que nos va a salvar, salvadora de nuestra condición humana. Y sin embargo, volvemos a repetir, porque claramente reproduce, reproduce lo que es la sociedad. Como por ejemplo, teníamos acá esta estadística que habla del consumo energético de los data centers ubicados, solamente los ubicados en Estados Unidos. versus el consumo total de la energía eléctrica de la ciudad de Buenos Aires. O, bueno, una noticia mucho más reciente, esta otra estadística tiene varios años ya, pero una estadística mucho más reciente de cómo contamina el Bitcoin con el consumo también de electricidad, con el consumo energético, ¿no? O incluso Netflix. En el teórico, Estela hablaba del coltán. Alguien escuchó hablar acerca de este, creo que es un mineral, no quiero meter la pata porque la verdad que ahí sí, cuando los cientistas sociales empezamos a hablar de otras cosas, a veces uno tiene que saber sus limitaciones. ¿Alguien conoce el coltán que se hace con el coltán? Pueden escribirme en el chat, si no tienen ganas de entender el link. ¿Eran las pantallas? Parte de los celulares. Parte de los celulares, pero fundamentalmente creo que Eva había contado, las pantallas, la pantalla del celular, la pantalla de la computadora, la pantalla de las televisiones smart, ¿no? Estas pantallas que nosotros estamos tan acostumbradas a utilizar, se producen con coltán. Las baterías de los teléfonos se producen con litio, ¿no? O sea, también no debemos olvidar de estas condiciones de producción de nuestra tecnología actual. Y lo que contaba Estela en el teórico, es que justamente se producen, se siguen produciendo bajo unos niveles de explotación que nosotros pocas veces recuperamos, ¿no? O sea, se extrae principalmente del Congo, se exporta principalmente a China, que es donde se producen la mayor cantidad de estos, digamos, de estas partes y de muchas partes de nuestros celulares y de nuestras pantallas que reproducen nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, no olvidar todas estas relaciones de poder que suceden en la tecnología y en este mundo complejo. Esto es lo que nos va a pedir la TUR. Lo mismo con Yandel traía la cuestión de las vacunas y las patentes, ¿no? O sea, qué países se oponen y qué países están a favor de la liberación de las patentes de las vacunas del COVID, ¿no? Otra vez, tenemos relaciones geopolíticas, básicamente, ¿no? Y en estas dicotomías que a veces nos hacemos, estas falsas dicotomías, va a llamar la TUR, nos va a invitar a destrabarlas, ¿no? Porque justamente quienes quizás abogan por la globalización o quienes quizás abogan por la modernización, por lo menos en sus libros anteriores, en sí, no están pensando un mundo para todos, ¿no? Y acá, recordar también una frase que es muy interesante de Chico Méndez, que es un sindicalista brasilero, que también trabajaba por el caucho, digamos, en contra de la deforestación del Amazonas, entender que... ¿Por qué nos interesan estos temas, no? O sea, entender que la ecología sin lucha social es simplemente jardinería, ¿no? O sea, entender esto de que a veces, muchas veces, los ambientalistas, ahora quizás, haya como una mirada un poquito más compleja, pero muchas veces los ambientalistas se separan de la discusión política, ¿no? Como, no, a mí no me interesa estar ni de un lado ni del otro, yo estoy luchando por el ambiente. Pero, esa lucha ambiental necesita entender esa complejidad social. Teníamos entonces también el podcast de Anfibia, donde entrevistan a Silvio Weinsburg, y habla de posverdad. Y algo que, para Latour, va a ser importante en sí, si bien él no va a hablar de posverdad en sí, sí va a hablar de anticientificismo. Y en sí, a él se lo ha acusado, bastante, por esto que les contaba al inicio, de sus etnografías en la vida del laboratorio, se lo ha acusado de anticientificista, ¿no? Como, ¿por qué? Porque él cuestionaba la forma, o por lo menos no sé si cuestionaba, pero trataba de escribir la forma en que los científicos producían conocimiento dentro del laboratorio. Y algo que quizás desde las ciencias no se solía pensar, y creo que todavía también no se suele pensar, del rol que tiene esa persona al producir conocimiento. Nosotros desde las ciencias sociales lo tenemos bastante claro, estas discusiones entre objetividad y subjetividad que hemos tenido desde el inicio de la carrera, o desde el inicio de nuestras búsquedas. Nosotros como cientistas sociales tenemos muy en claro que lo complejo de estudiar ciencias sociales tiene que ver con que somos a la vez sujetos y objetos. Entonces, algo que va a detraer Latour a la vida de los científicos de las ciencias exactas, es que también hay una relación de sujeto-objeto dentro de los estudios en el laboratorio. También hay algo de la mirada del científico y de la búsqueda del científico en sus inventos. Con esto que Alejandro suele traer, Pascal no inventó los microorganismos, sino que los inventaron a él. Como esta idea de que también cuando nosotros miramos y hacemos ciencia, estamos poniendo algo de nosotros en esa mirada. Entonces, a Latour se lo ha acusado de anticientificista, pero bueno, en realidad no lo es. Está buscando entender cómo funciona la ciencia. ¿Y por qué traigo la idea del anticientificismo? Porque es el core de la posverdad. Es esta idea, es este rechazo a las formas modernas de conocimiento. Lo teníamos ahí, que lo comentaba Silvio Weinsport. Voy a ir para atrás porque no me salía el apellido. Y quizás lo más grave de esa posverdad o en realidad de este anticientificismo es la polarización, esta pérdida de la capacidad de escucha, esta toma de posición categórica al punto que no podemos encontrar consenso. Silvio Weinsport va a decir, en sí la posverdad no es un fenómeno nuevo, o esto que nos pasa, que no nos podemos encontrar un consenso sobre la producción de conocimiento, lo tenemos desde hace tiempo. De qué es verdad, qué es la verdad. Son de las grandes preguntas que nos hacemos. Lo que sucede es que la digitalización y la globalización y la masividad exacerba lo que siempre estuvo ahí. Esto que no hubo un acuerdo compartido. ¿Y por qué hoy en día esto se ve exacerbado? Y porque conviven en internet tanto teorías conspirativas como investigaciones científicas. Son igualmente accesibles. Entonces uno puede entrar en un loop de YouTube llenándose de videos sobre teorías conspirativas, o puede hacer una búsqueda, incluso puede entrar a portales científicos. Pero pareciera que tuvieran como el mismo grado de accesibilidad y el mismo grado de verdad. Y entonces ahí se vuelve bastante complejo poder tener como una mirada propia. Y además, si le ponemos una complejidad más, nuestro próximo click hoy está más condicionado por un algoritmo que por una conexión racional, por una búsqueda, con un espíritu si quiere, una curiosidad radical científica. Y ni hablar si sumamos más complejidades a estos temas. Como el caso de las deepfakes. ¿Conocen la idea de deepfake? ¿Qué es? ¿Se acuerdan de estos videos que se pueden, con un algoritmo de inteligencia artificial, modificar? Entonces ponemos, por ejemplo, el más famoso que dio vueltas al mundo, es Obama dando un discurso que en realidad nunca dijo. O sea, la posibilidad de hacer videos moviendo los labios de personas, en vivo incluso, se ha llegado a hacer deepfakes que se pueden poner como si fuera un filtro básicamente, en vivo, y que nos hace dudar muchísimo sobre qué es verdad. Y básicamente lo que va a decir Latour es, bueno, los dualismos ya no nos sirven. Dejemos atrás los dualismos tradicionales porque no nos sirven para explicar lo que sucede. Ahora, en el texto ustedes lo van a poder ver cómo hace todo este movimiento, pero básicamente debemos dejar atrás, o no nos sirve para entender, por todo esto que estábamos conversando, la distinción entre naturaleza versus cultura, no nos sirve hoy en día la distinción entre izquierda versus derecha, tradicionalmente, o depende en qué momento de la historia, la izquierda estaría a favor de la internacionalización, pero después estuvo en contra de la globalización, está más cerca de los localismos, la derecha estuvo mucho más enfocada en la globalización, y en, por supuesto, la modernización en esos sentidos, esa apertura de fronteras y la globalización, pero hoy en día se encuentra como súper concentrada en los localismos, cerrando sus fronteras, o creando nuevos muros, entonces estas distinciones entre qué es lo que defiende la izquierda, qué es lo que defiende la derecha, ya no nos queda tan claro. Lo mismo sucede con lo global versus lo local, o el clásico nosotros versus ellos, o conservación versus modernización. Entonces, lo que va a buscar Latour es una tercera posición, pero no cualquier tercera posición, ni tampoco lo piensa de una cuestión tibia, de decir, bueno, me pongo en el centro, república del centro, no tiene que ver con esa posición tibia, sino una posición que actúe, que busque otros niveles de polarización. Van a ver en el texto este grafiquito que él va a ir creando, primero con el polo de atracción de lo local, versus el polo de atracción de lo global, como esta tensión que nosotros veíamos a principios de los 2000, que se seguía generando, 2000, 2010, se seguía generando, y que quizás al día de hoy incluso también se sigue generando, esta polarización entre lo globalizado y los localismos. En diferentes niveles. Que ya no nos sirve, como decía antes, ya no nos sirve pensar cuál es de derecha y cuál es de izquierda, o sea, como que ya esas dicotomías no nos sirven para entender lo que está pasando. Lo que a él más le preocupa es otra polarización que tiene que ver con el fuera del suelo. Ahora los voy a ir comentando. Pero básicamente el polo global es justamente la globalización capitalista, estos avances tecnológicos que reproducen la explotación, lo que veíamos con el coltán, lo que veíamos con las vacunas, lo que veíamos con los data centers y el consumo energético. Seguramente ese mundo, ese planeta, sigue siendo inviable. No sé cuántas tierras necesitamos para consumir esos niveles. Pero los localismos también hoy no nos sirven como salida. Porque los localismos hoy vemos a extremistas también, extremistas y no tan extremistas, los encontramos en todos lados, levantar nuevos muros, cerrarse en un nosotros también superpolarizado, que a la tour en particular lo asusta. Y el polo 4 de atracción, que él llama fuera del suelo, tiene que ver también con esto que muchas veces interpelaba Trump, este texto lo escribe durante el Trumpismo en Estados Unidos, donde se niega el cambio climático porque de alguna manera a ciertos sectores de poder ya no les sirve pensar lo climático, porque en realidad saben que desde determinada posición de poder pueden seguir perpetuándose en ese mundo. Lo que no se va a poder seguir perpetuando es la convivencia con el resto, pero eso no les preocupa a ellos. Entonces lo que va a proponer la tour es hacer un giro geopolítico, pero no geopolítico en los términos justamente políticos, no de estos vínculos internacionales que tenemos, sino poner acento en la parte geo de la geopolítica justamente en lo terrestre. Eso es lo que es la vuelta que da la tour y que por eso nos interesa a nosotros. Esto va a implicar nuevas negociaciones, nuevos alfabetismos, nuevas traducciones, y acá es donde entramos los comunicadores. ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos traducir? Los comunicadores somos muy buenos traductores. ¿Cómo hacemos para, o sea, podemos reconocer quiénes son nuestros adversarios, dice la tour, ¿no? O sea, son los del polo 1, del 2 y del 4. Ahora, no es lo mismo, ¿no? Lo local, lo global y lo fuera del suelo, como los nombró a esas polarizaciones, pero al mismo tiempo son nuestros únicos aliados potenciales, porque si no, nos quedamos solos también, ¿no? Y la búsqueda a lo inerariti es esta búsqueda por un nosotros más inclusivo, ¿no? Repensar, volver a pensar esos bienes comunes, decíamos con inerariti, ¿no? Bueno, y la búsqueda es lo terrestre, ahí me quedan 10 minutos, ¿no? Porque, para ir diferenciándonos qué es lo que vamos a buscar nosotros, es la apertura, ¿no? Pero la apertura no desde la apertura económica, sino de la apertura hacia una búsqueda nueva de un nosotros diferente. Un nosotros que incluya el planeta, básicamente, ¿no? Un nosotros que incluya a los que son excluidos. Bueno, porque lo terrestre, esta es una frase que me pareció muy llamativa, por eso la traigo, lo terrestre tiene que ver con la tierra y con el suelo, pero también es mundial porque no encaja en ninguna frontera porque desborda todas las identidades. Lo que tiene Latour, y que quizás después con Haraway, cuando lo traigamos la semana que viene, es que, bueno, nos deja con esta inquietud, bueno, hermoso lo que estamos diciendo, pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos estos nuevos vínculos, este nuevo nosotros? Y acá también traigo del teórico que mostraba Estela, esta infografía de Inesta Emilioni, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera, que ya está trabajando el cambio climático y piensa cómo el atacar la complejidad del cambio climático implica la interdisciplina, y esto ya desde la comunicación sabemos la importancia de la interdisciplina. Y también nos ubica en una parte, yo creo que podemos estar en varias, porque para que todas estas partes puedan conversar también necesitamos comunicadores, entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál es nuestro lugar en toda esta conversación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a traducir? ¿Por qué estamos siendo interpelados a trabajar estos temas? Y porque nosotros tratamos de proyectarnos hacia ese futuro, y como comunicadores entendemos, y desde esta comisión como entendemos que podemos pensar y pensar nuestra voz, nuestro lugar, poder contar, poder traducir, poder tratar de identificar esos procesos y poder contarlos, poder decirlos, poder nombrarlos. ¿Y por qué no se nos ocurrió hacer una cápsula del tiempo, justamente? Porque bueno, como no hay cambio sin transformación, y la transformación siempre es un proceso, y los procesos siempre demandan tiempo, esto también lo retraigo del teórico, que les recomiendo que lo vean. Necesitamos tiempo, y para eso nos vamos a dar ese tiempo a futuro, esa proyección a futuro en nuestra cápsula. Y entonces vamos a seguir pensando estos temas, y vamos a pensar nuestro episodio hoy, pero sabiendo que será escuchado en años, ¿no? ¿En cinco? ¿En diez? ¿Para ese entonces lo terrestre se habrá transformado? ¿Qué proceso de transformación habrá ocurrido? ¿Qué decisiones deberíamos tomar hoy para pensar este proceso de transformación? ¿No? Hacer como ingeniería inversa, como hace muchas veces la ciencia ficción, ¿no? ¿Qué pasaría si en un futuro, no sé, necesitamos el teletransporte? Bueno, ¿qué sucedió? Tenemos el teletransporte en un futuro. Bueno, ¿qué condiciones necesarias tuvieron que haber sucedido antes para llegar a este futuro? Bueno, esa es la proyección que nos estamos tratando de hacer. No es fácil, pero es un camino me parece por lo menos interesante. No vamos a escuchar a la tour, así que nos vamos a ir. Entonces seguimos, ¿no? Con estas metáforas nuestras, ¿no? Todo aludiendo a la naturaleza, mundo líquido, mundo gaseoso, árboles de la plataformización, servicios de nube, el virus somos nosotros y ahora se suma lo terrestre. Y seguimos reformulando nuestra pregunta, que es la pregunta que nos estamos haciendo y que contestaremos de múltiples maneras en los episodios de ustedes. ¿Podremos poner en balance, integrar o hibridar o volver fluido o cyborguear, repensar nuestros vínculos tecnológicos con lo terrestre y las demás especies? ¿No? Si ustedes eligieron su pregunta, desde la comisión tenemos esta pregunta madre. Muy bien, nos quedan unos minutitos, así que esto del ejercicio lo vamos a hacer después del recreo, pero básicamente vamos a volver a los equipos de trabajo después del recreo. Van a tener, lo que vamos a buscar en este ejercicio es justamente, ¿no? Para evitar la polarización, tratar de recuperar la capacidad de escucha. Nosotros estamos proponiendo que ustedes hagan podcast, episodios de audio. Y para eso vamos a tratar de recuperar los distintos tipos de audios que podemos producir, distintos formatos, distintos géneros, sobre todo también géneros muy actuales como para poder pensar, lo que estamos pensando en el futuro, necesitamos como trabajar diferentes géneros ampliando la noción de podcast que quizás la más fácil es recuperar la radio que en sí me parece súper interesante, en todo caso yo recuperaría el radioteatro si vamos a recuperar la radio, pero vamos a pensar distintos tipos de géneros de audio para sus podcasts. Dejo de compartir y aprovechar estos últimos cuatro minutos para escucharles. ¿Qué piensan de todo esto? Ah, perdón, Alejo, vos querías ir a la de los adversarios. A ver, esperen, esperen, ahí. ¿Esta? Sí, esa. Gracias, profe. Sí, recuerden que esto lo subimos, pero igualmente lo que necesiten. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo ven estos temas? Yo sé que a veces pareciera como que están como lejos de conectarse, pero vamos llegando. ¿Siente que vamos llegando? ¿Estamos aterrizando en algún lado? ¿No? ¿Tuvieron que aterrizar? Perdón. No, no, lo que iba a decir es que por ahí como al principio de las clases los veía como más lejano, ¿no? La idea de... Porque es como una de las materias que creo que exige pensar como de alguna forma en un futuro que a diferencia de otras materias que tenemos que siempre estamos como realizando teoría o historia que está buenísimo, pero es como la primera materia por ahí que tiene ese grado de exigencia y es complicado en esta circunstancia a veces, pero como que a medida que van pasando las clases sí como que se van ocurriendo cosas, al principio era como no entiendo, o sea, no sé qué hacer, y como que a medida que van pasando las clases sí se van ocurriendo más cosas, ¿no? Bien, es lo que nos suele suceder por esto que dice Eva, ¿no? Era Eva, ¿no? Que estabas hablando porque creo que se me pone amarillo. Sí, sí, Eva, Eva. Ahí está. Después me quedo como pensando. Esto que dice Eva de que, bueno, es una materia que exige, o sea, nosotros siempre tenemos muchas, o sea, nuestro orgullo, nuestro gran orgullo es que nuestro programa y si bien este programa tiene, digamos, como múltiples autores y quizás no tiene tantos anclajes como otros es algo que nos enorgullece mucho en nuestros programas en general es de la actualidad. Nosotros tratamos de buscar textos y discusiones y autores del hoy, pero como decía Eva, que piensen para adelante, ¿no? Porque no podemos pensar la tecnología hoy sin pensar en el futuro de la tecnología. Digamos, que es uno de los objetos y las relaciones con la sociedad, que es uno de los objetos que tenemos dentro de la materia. Así que sí, pareciera, es un ejercicio, sabemos que es un ejercicio difícil al que les pedimos, no estamos pensando en que si, como estas instrucciones, que es lo que vamos a ir haciendo ahora, pero ahora les va a tocar seguir trabajando, ¿no? Como decíamos. Entonces, estábamos hablando de recuperar de recuperar la capacidad de escucha, ¿no? Teníamos, nosotros tenemos como la misión de hacer estos episodios de podcast para poder justamente seguir pensando e incluso hacer una propuesta a futuro, porque estos episodios, luego de escucharlos y de aprobar la materia, van a ser encapsulados y van a ser enviados al futuro. Entonces, la propuesta es que pensemos nuevos formatos de audios y viejos formatos de audios, ¿no? O sea, géneros del formato de audio y para no quedarnos con los géneros típicos que sin duda están, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, pusimos algunos por ahí más tradicionales, ustedes, o sea, los invitamos a pensar justamente en distintos nuevos formatos y géneros de audio, ¿no? Podemos pensar en los audios de WhatsApp, ¿no? Quizás un ejemplo que ya no es tan innovador porque tiene varios años, ¿no? El de gente rota lo han escuchado alguna vez, las actualizaciones de gente rota de audios de WhatsApp. Sí. Sí, sí. ¿No? De esto de recuperar audios de personas que han enviado y que, bueno, que tienen cierto humor, sobre todo por cómo son representados a nivel de animación. Bueno, otros formatos que también suceden, ¿no? las batallas de gallos, el freestyle, o sea, hoy en día también estamos acostumbrados o estamos explorando estos nuevos formatos, ¿no? Que también podría tranquilamente nuestro episodio tener este género, o sea, estar dentro de este género. O mismo los audios de TikTok que son virales, que a veces son musiquitas, a veces son también como a lo gente rota como audios reapropiados, pero que se usan y se van actualizando y tienen diferentes sentidos a lo largo de las diferentes interpretaciones. O mismo también pensar en medios interesantes, nuevos, ¿no? Dentro, como por ejemplo Discord, ¿alguien usa Discord? ¿Quiere cortarlo? Sí, yo sí. ¿Cómo funciona, Martín? Puedes tener videollamada, llamada, grupo, como Zoom o como WhatsApp, pero la diferencia, bueno, no sé si diferencia, pero lo que yo más uso es el hecho de tener la teclita. Ay, te muteaste, perdón. Sí, me muteí sin querer, pero uso, o sea, lo más importante, yo lo uso para ver películas online con una amiga o amigo, entonces usamos la teclita de Discord que te permite hablar cada vez que vos querés o por ahí comentando, o sea, lo que más nos sirve es eso. Claro, ¿no? O sea, si bien, como vos decís, Discord tiene varios canales, o sea, tiene canales también en los que uno puede hacer videollamada, lo que más se suele utilizar son justamente los canales de audio, esa teclita que habla Martín es la habilitarse a poder hablar a través de un canal de audio y desmutearse y desmutearse, ¿no? Como sería en el lenguaje Zoom. Y, bueno, es súper interesante porque justamente nos permite hacer algo y ver algo con otros, ¿no? Originalmente, quizás, o en unos inicios, más allá de la práctica, me parece que está buenísima lo que acaba de comentar Martín, de ver pelis, también está la posibilidad de jugar videojuegos, ¿no? O sea, jugar un juego y darse instrucciones o seguir conversándonos sobre lo que sucede en, bueno, mientras jugamos, Según los que saben, es la que más se usa porque es la que menos RAM te consume, es la más liviana, no, no implica. Exacto, pasa por ahí, ¿no? Por eso se elige Discord para esos temas. Bien, otro tipo de audios también modernos, ¿no? La voz del GPS que nos da indicaciones mientras manejamos. Otros géneros que ya conocen el radioteatro o el relato de un partido o el relato, si quieren, de un eSport, ¿no? También, por Twitch, no lo puse, pero digamos, si queremos seguir hablando de nuevos medios, ayer estuvo bastante comentada a Ibai que relata por Twitch, ¿no? Bueno, digo, hay diferentes formatos que son nuevos y que hoy seguramente ustedes conocen o podrían explorar. Y el clásico de entrevistas, ¿no? Que también hemos escuchado en algunos podcasts. Si queremos agregar los ensayos sonoros de Carrión, ¿no? O sea, hay muchísimos. Entonces, lo que vamos a invitarles a pensar ahora es que pensemos todos, hagamos un brainstorming, digamos, estamos en la etapa de creación del episodio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es idear, ¿no? Como si pensamos en Design Thinking, esta metodología de diseño, lo primero que tenemos que hacer es como llenarnos de ideas para poder pensar nuestra propuesta. Entonces, lo que vamos a tratar de pensar es todo esto. ¿Cómo sería su episodio si fuera una entrevista? ¿No? ¿Quiénes se turnarían para hablar? ¿Serían humanos o no humanos? ¿Cómo sería su episodio si fuera un audio de WhatsApp? ¿Lo recuperaría Gabriel Lucero para gente rota? ¿O cómo sería su episodio si fuera una transmisión por Discord? ¿Qué haría mientras hablaran por ese canal? ¿No? O sea, si Discord implica hacer algo mientras hablamos, ¿qué sucedería mientras? ¿O cómo sería su episodio si fuera una serie de indicaciones de un GPS? ¿Hacia dónde iría? ¿O un radioteatro? ¿Qué relato contarían? ¿O un audio viral en TikTok? ¿Quiénes lo reactuarían? ¿Con qué fines? ¿O puede llegar a ser un partido de fútbol o una partida, pónganse ahora que lo pensamos desde Twitch, ¿no? ¿Qué se jugaría en ese partido? ¿O qué pasaría si su audio, ¿Cómo sería su audio, su episodio si fuera un minuto libre en una batalla de gallos? ¿No? ¿Cómo iría ese freestyle? Entonces, lo voy a copiar todas estas preguntas en el chat para que se las copie también, porque se las van a llevar Ahí va. Así la pueden copiar. Y lo que vamos a hacer es ir a los grupos que ustedes se van a autoasignar como la vez pasada. Van a abrir un documento en Google Docs, se lo van a compartir, digamos, para poder estar todos ahí. Van a pegar estas preguntas en este documento y van a contestar todas las preguntas de las slides. O sea, la idea es pensar su episodio desde diferentes formatos y diferentes géneros. O sea, ahora que ya tienen temas, que ya tienen preguntas, que ya tienen casos, o casos, ¿Cómo lo van a contar? ¿Cómo lo contarían si fuera todo esto? Por supuesto, después no vamos a tener que elegir alguno. Pueden ser estos o pueden ser otros. Pero la idea es estimular la creatividad y pensar de manera diferente este episodio. Y las van a subir a esta carpeta que les voy a compartir ahora. una carpeta que tiene todas las carpetas con sus... No tienen todavía nada, pero que tienen sus letras de grupo, así que recuperen su... Ahora les pongo los grupos para que lo puedan ver. y les voy a dar todo el tiempo que puedan, que podamos de este día. No las vamos a conversar hoy, pero sí la van a entregar hoy. O sea, hoy o en estos días. O sea, sí me gustaría que apareciera ese documento en esta carpeta, cosa de poder seguir trabajando a lo largo de la semana con esta propuesta para seguir estimulando ese podcast. Por supuesto, vamos a volver un ratito antes de... de cerrar para que... para poder vernos resolver preguntas y por supuesto, bueno, despedirnos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para la semana que viene lo que va a suceder es que vamos a trabajar con el capítulo 2 de Haraway, seguir con el que está en el libro Seguir con el problema y vamos a tener el podcast de Indisciplinas Visuales. Todo esto está en el campus. Y así al final les cuento qué es lo que vamos a hacer la semana que viene. Pero bueno, ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguien tiene alguna consulta sobre lo que habría que hacer? No, no. Bien. Vamos a iniciar entonces las salas de grupo. Ustedes se van a poder asignar según estos grupos que tenemos acá. Ustedes ya los conocen. Pero les pido que se vayan asignando. ¿Sí? Así que, ahí va. Gracias.